A ver si entendí bien. Mírame. Perdón. Mirna, mi asistente personal. La que trabaja en la empresa. ¡Mirna! Esa. Mirna. No sé cómo le voy a hacer, pero se me tiene que ocurrir algo, mamá, porque es aburridísimo estar aquí sin hacer nada. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo? ¿Cómo? Sí, ahí, en lo de las casas. Es divertidísimo. Ahí va la paso bomba. Mira, ves casas, conoces a la gente, conoces a los clientes. No, mamá. Y las casas son... Escúchame, es muy divertido, porque de pronto llegas... Es un morbo espantoso. A mí me divierte. ¿Ves desde qué zapatos usan? Porque hay gente que le empieza a vender antes de haberse cambiado. No, pero yo no... Ay, no, amor, es muy divertido. Vente y aprendes cosas legales, papeleo. No, mamá, no, porque... Ese es tu espacio y de mi nina y yo no quiero interferir en tus cosas. Por favor, ¿y por qué vas a interferir en mis cosas? Mis cosas son tus cosas. Pues sí, mamá, pero no creo que sea de mucha ayuda yo ahí metida. Yo lo que estaba pensando era como... No sé, aprender un nuevo idioma o perfeccionar mi inglés o... Ah, bueno, si eso es lo que te mueve, hazlo. Y ahorita que tienes todo el tiempo del mundo, ojo, o sea, el embarazo... Es una época padrísima, amor. Tú dime qué quieres hacer. Mamá, ¿te digo algo? Sí, mi amor. Me da... Y te lo digo muy en serio. Y me da mucha felicidad que... que por fin tú y Alejandro se vayan a casar. No porque a mí me encante la idea, porque todavía no lo dijeron muy bien. Pero sé que es algo que tú siempre has anhelado y que... pues... que es el gran amor de tu vida. Y me da gusto por ti. Y sabes también quién es el gran amor de mi vida, tú y tu hermano. Mis grandes, 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 grandes amores. ¿Pica? Oye, pa' mí que Cristina se salió por patas de esa fiestecita, ¿eh? A lo mejor ahora sí se aventó, ¿no? No, hombre, que se va a aventar si esa es más rajona que otra cosa. Ay, el pato está loco, ¿eh? ¿Cuándo le ocurre seguir en lo mismo después de que casi le cueste el divorcio? Oye, ¿y Berenice dijo algo de... de una noche especial? ¿Sólo se le ocurre a Berenice contarte? Berenice es mi amiga, claro que me iba a contar. Ya, pero no te vayas a burlar. ¿Quién se está burlando? No, no me... No voy por ahí. A mí no me interesa meterme en su noche especial. Lo único que sí te voy a decir es... por favor, no la lastimes. ¿Cómo crees? Bueno, no sé. Berenice es virgen. Cuídala, protégela. Es mi Berenice. ¿Ok? ¿Con quién hablabas por teléfono, Julio? Con Rocío. Rocío. Rocío, la famosísima Rocío. La mismísima Rocío. Ya le dejé más que claro que no quiero salir con ella, pero, pues, no quiere entender. Nada, pues... Mira, hijo, sea amable y claro. Hazlo de manera suave y listo. No pasa nada. Oye, Rocío, ¿tú nos viste? ¿Estás llorando? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué lloras? ¿Estás llorando porque mi mamá está en terapia o qué? No, no, no. Estupidez es mirada. ¿Cuál? Lo que pasa es que... estoy enamorada de un chavo. No, no, ya, en serio, Rocío, ¿sí? Sí. Bueno, no, ya, ya. Sí, pero el chavo, el chavo al que quiero, no me pela. Eh, híjole. Si me acuesto con... Si me acuesto con él, ¿tú crees que él se fijaría en mí? Para mí, Berenice es lo más importante de este mundo. Yo lo sé. Yo lo único que quiero es que sea feliz. Y yo lo único que quiero es que sea especial, Daniel, porque para nosotras las mujeres, nuestra primera vez es muy especial. Es, es, es un suceso. Ok. Y me imagino que para ti también es muy especial tu primera vez, ¿no? Ya, no, no quiero hablar. ¿Es tu primera vez? No te voy a contar. No, 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 no. No, no te voy a contar. Daniel, ¿es tu primera vez? Ya. ¿De verdad es tu primera vez? ¡No manches! ¡No lo puedo creer! No te voy a decir. No te voy a decir nada. Daniel, ok, escúchame. Esto es importante. No lo puedo creer. Tienes que ser muy delicado, muy cuidadoso y, no sé, disfrútalo mucho. Tien. ¡Qué tonto eres! Sí, eso quiero decir. No me interesa volver a una de esas fiestas. Pues se suponía que estabas dispuesta a experimentar, a superar tus inhibiciones sexuales, que son bastantes, por cierto. Y eso fue lo que hice, ¿no? Ya probé el experimento y no me gustó. Punto final. Sí. ¿Sabes? Y si quieres tener aventuras, hazlas, pero conmigo no cuentes. No lo pienso volver a hacer. Es que no me entra en la cabeza cómo no te cuidaste, Eduardo. Lo hablamos trescientas cincuenta mil veces. Una vez... No solamente por los embarazos. Escúchame y concéntrate, por favor. Hay enfermedades que te pueden arruinar la vida. Por sí. Papá, tienes... ¿Qué me vas a entratar? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Estoy bien. ¿Tengo la razón de qué? ¿Te cuidaste? Tengo sueño, papá. ¿Te cuidaste, sí o no? ¡No! Una... No, no me cuidaron. No me cuidaron. Qué bueno que tomaron esa decisión. ¿Tú crees? Solo nos casaríamos si no hay contratiempos con tu hermana ni con Lalo. Qué mala onda que sigan dando problemas. Es que yo me siento pésimo con eso. Después de todo, tu hermana es en parte responsable de todo lo que pasó. ¿Y Lalo? Porque Tania es una mala ficha, pero ella no tiene culpa de lo irresponsable y lo alcohólico que es. Pues sí. Le dije a Daniel que tenía que ser muy delicado, tratarla bien, que fuera tierno. Y él me perjuró que así iba a ser. Ni falta le va a hacer porque cuando le toque ya va a estar más corrida que la carretera a México-Cuernavaca. Marisol, ¿estás en un antro? Sí, deberías de venir. El ambiente está increíble y así te presento a Fabio y a otros amigos. Y luego nos ponemos hasta atrás y vamos al departamento de uno de ellos a darle gusto al cuerpo. Todos contra todos, ¿sí o no? ¿Sabes qué es lo que me parece más increíble? Sí. Que mi mamá a su edad viuda se haya casado y yo muy bien, gracias. Claro. Oye, ¿y no has pensado en meterte de moja? En una de esas me iría mejor. No tienes mucha vocación que arreglamos, digo, para la vida espiritual. Pero, 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 o sea, tú gozas burlándote de mí, ¿verdad? pero ¿sabes qué, Rogelio? Yo no puedo dejar de pensar que que mi vida es de lo más frustrante. Neta. No te me pongas melancólica. Tu mamá es una mujer mayor, hombre. Por eso. Pues es una mujer mayor que encontró un hombre que la quiere, que la divierte, que la mantiene, que además de todo la respeta. La que es mi ídola es mi mamá. Ay, tu mamá. ¿Sí? Me cae que si yo tuviera su carácter, otra sería la historia de mi vida. Pues sí, vivirías con Paula. Levántate, levántate y escúchame, Eduardo, ¿cómo se te ocurre andar embarazando mujeres? ¿Qué te piensas, que eres un animal? ¿Que vas teniendo crías por ahí cuando quieres? ¿Qué estabas pensando, por favor? Si tienes razón. Despierta y háblame. Que si tienes razón, vas a ser abuelo. Voy a ser abuelo, qué alegría. No sabes lo contento que estoy y con un hijo así, un nieto voy a tener muy espectacular. Eres un reverendo imbécil, Eduardo. ¡Eduardo! Ya, ya para qué seguir hablando, ya. Vete a dormir. Ya estoy dormido. ¡Vete a dormir! Ándale, vente a vivir con nosotros. No, yo me quedo aquí. Sería un estorbo para ustedes. No. Sí, además, tengo que cuidar a mi papá y a Tania. No, tampoco, ¿eh? Ya vendré yo a ver a tu hermana todos los días. Perfecto. Pero no sé, esta es mi casa, tengo mi habitación. ¿Para qué le muevo? No, vente, amor. ¿Por qué no? No, gracias. Ya. ¿Ya? No. No, 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 porque no puedo. Ándale, pásame a tu mamá y yo le pido permiso. Ya estuviste encerrada muchísimo tiempo, te van a dejar venir a divertirte. No, no necesito que hables con mi mamá. Créeme que lo último que se me antoja hacer después de la clínica de rehabilitación es ir a un antro, gracias. Ándale, le juramos que no tomas ni te metes nada. Gracias, Marisol, tú ve, diviértete y luego, luego me cuentas cómo te fue. Te vas a perder todo lo que hacemos. ¿En serio? ¿Mirna? ¿La del pelo largo? ¿La guapa? Esa misma. ¿Cómo ves? No, Dios mío. Pero de verdad nunca sospechaste que era con ella con la que se veía. Amparo me lo comentó un día, pero pensé que era ahora otra de sus fantasías, de sus locuras. Y mira lo que resultó. Ella también está embarazada y voy a ser abuelo, pero por todos lados. No, esto es, esto es ya demasiado complicado. No sé qué decirte. Cuando el viento se llevaba mi nube hacia el sur, tierra adentro con el corazón roto buscaba y el destino te empujaba hacia el mar. En sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo, sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a fe, de encontrarte y decirte que te amo. Que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo si vengo, tú vas. Es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío. Es saber que te envío, es saber que soy tuya de noche y de día. ¿Está buena la música, no? Está riquísima. Ay, pero el lugar no me vuelve loca, ¿eh? Ay, para mí está a pedir de boca, mi vida. Es que la gente que viene es medio rara. Aquí la única rarita eres tú, mi amor, y nadie ha dicho ni media, madama. ¡Salud! ¡Salud! Es que, si quieres saber mi opinión, esto le va a pegar horrible a Tania. Es un golpe terrible. Y nos complica el panorama a todos. De verdad, no sé qué aconsejarte, pero por lo visto los problemas siguen a la orden del día. No sé, nunca me esperé esto de Mirna, la verdad, Paula. ¿Qué quieres que te diga? Incluso le llegué a contar mis broncas personales con Eduardo. Pero bueno, la voy a tener que despedir. Ahorita terminando de hablar contigo, le marco. Por favor, escúcheme, licenciado. Yo no quería que las cosas sucedieran así. De verdad, yo no planeé esto. Mirna, no tienes por qué darme explicaciones. Lamento que esto haya tenido que terminar así, pero te tengo que pedir la renuncia. Y con respecto a tu relación con Eduardo, pues, yo ahí no me puedo. me puedo meter. Lo siento. Oye, ¿qué vas a hacer con lo de Amparo, eh? Por el momento nada. Te voy a conseguir más clientes, ¿no? Pues sí, pero pues también, digo... Tú por esa vieja no te preocupes, yo la tengo más que controlada. Vamos a dejar que siga trabajando para nosotros un tiempo, ¿no? y luego ahí vamos viendo cómo la bateamos. ¿No? Dime una cosa. ¿Eh? Cuando dices que tienes una vieja controlada, es o porque estás glofeando o porque te estás acostando con ella. Cuando las dos estás haciendo, ¿qué haces? ¿Celitos? No seas imbécil. Ay, mi amor, yo esto no te lo haría jamás. Tú conténtate, mira. Conténtate solamente con saber que Amparo a mí no me juega chueco. ¿Y sabes por qué te lo digo? Yo sé por qué te lo digo. No, es que me tiene que escuchar, licenciado, yo no planeé esto. Por favor, Mirna, ya no insistas, pasa por tu liquidación. No tienes nada que seguir insistiendo. Está bien, me entiendo, me entiendo. ¿Quién era? Mi jefe, mamá, mi jefe. Me acaba de despedir ahorita. ¿Lo ves? Tu brillante idea dio frutos, mamá. Muy inteligente, déjame, no me toques. Ve pensando en qué vas a trabajar. Porque hay que pagar la luz, el agua, el gas y también hay que comer, mamita. ¿Eh? Hola, Fri. Mi vida. Hola. Fri, es, vengo yo aquí a bailar. Qué bien eso veo. Pero, nos casamos. ¿No te acuerdas de Carolina? Sí, claro, cómo no me voy a acordar. Muchas felicidades. ¿Esta es la que no traía calzones? Sí, sí traía calzones. Dori. Zully, mi vida, Zully era mi ex prometida. Su prometida, pero me lo ganó. y estamos en su club de las muchachas. Felicidad. Espérate, chiquita. Ay. No me toques, no me toques. No me toques. Salud. ¿Y si sigue pensando en la hija de Cristina? ¿En Berenice? Pues sí. ¿Tú crees? Salvador, y si no le gustan las mujeres. Mi vida, las muchachonas son las mejores amigas que he tenido en mi vida, por favor. Pues bonitas amistades, las tuyas, ¿eh? Gracias. No sé qué me pasa. No me puedo mantener con los ojos abiertos. Espera, a lo mejor te estás medio encuetando, mierda. ¿Qué le pusiste a mi compa, viejo degenerado? Ay, pero yo, ¿qué quieres que le pongan? Nada. Carolina, no me asustes, mujer. Ay, ya, vas a seguir con eso, supéralo, ya fue, ya pasó. No, no, pues es que me sacó mucho de onda que me preguntaras eso. Bueno, pues fue una estupidez. Si lo que te preocupa es que me voy a acostar con alguien, no está en mis planes, ¿ok? A ver, ¿y tú de dónde sacas que ofreciéndole sexo a un chavo va a querer andar contigo, ¿eh? No sé, fue una tontería. No va a pasar, ¿ya? Aparte, eso es lo que todos quieren, ¿no? Pagué las consultas del doctor por adelantado. Espero que no te moleste. Gracias, pero no hacía falta, ¿eh? Acabo de cobrar una comisión. Pero, ¿cómo no va a hacer falta? ¿Quién es el padre de Tania? Tú, pero yo soy su madre. Claro, y estás aquí bailando por ella, así que lo menos que puedo hacer es encargarme de la parte económica, ¿no crees? Yo admiro muchísimo el esfuerzo que estás haciendo por ser independiente y sacar a flote a nuestra familia, Pau. Pero es nuestra familia, no lo olvides. No, no lo olvido, ¿eh? Ey, Pau, tú sabes que cuentas conmigo para lo que quieras, ¿ok? ¿Cómo ves, mis Andriux? te espera el mejor viaje de tu vida. No, hombre, y con las tarifas que te conseguí son las mejores del mercado, ya sabes, eso solamente para mis consentidas, bueno, mi consentida. Ay, amiga, mira, Sonia, es que siempre que te veo me pones de buen humor, de veras, no hay manera de aburrirse contigo, ¿eh? La verdad es que nadie se aburre conmigo, imposible. Te confieso, ¿eh? Tengo mi agenda llena, full, pero bueno, siempre que necesites nada más me avisas, yo hago un espacio y soy toda tu vida. Ay, gracias. Salud por eso. Salud por eso. Ay, qué buen viaje. Mamá, por favor, en serio, ya no me compres más ropa, ya tengo suficiente. Ay, mi hija, déjate consentir. A mí no sé si pasamos un rato, madre y hija. Bueno, pues ya que estamos en eso, ¿qué onda contigo mi papá? Sí, ayer se fueron a su cena romántica y yo los vi muy serios. pues a decir la cruda por la champagne que pidió tu papá anoche. Pero a ver, cuéntame de Daniel, de veras hace mucho que no hablamos de eso. El obstetra dice que va todo perfecto y le está dando ya ácido fólico y otras cosas para contrarrestar los medicamentos que le está dando el doctor Guerra. ¿Qué te gustaría que fuera, mi amor? ¿Perdón? Niño o niña. No sé tú, la verdad, pero a mí, a mí me daría mucha ilusión que fuera niña. ¿Te acuerdas cuando nació Tania? Con sus bocotes y sus ojotes así, que le digo, ay, y la niña de... Ya, Rogelio, ya, mira, la verdad es que no me importa el sexo, lo que quiero es que sea sano, completo. Solo sí, ¿no? Sí. Mi amor, pero no te hagas, no te hagas, mi reina, te hace tanta ilusión como a mí ser abuela. ¿A poco no te gustaría tener otra mini Paulita en los brazos así? Ay, ya, ya, no me dejas, mi amor, ni soy tu mini Paulita ni nada, ¿eh? Me dijo mi mamá que vas a ir a comer con mi papá. ¿Ah, tú no vienes con nosotros? No, yo me voy con ella al club de Alejandro. Al ratito llega Julio. Ah, no, pues yo ahí no soy bienvenida. Obviamente, pero también va a estar Alejandro, al rato lo mismo llega Lalo y, no sé, sería un poco incómodo. Imagínate la cara que pondrían. Pero tiempo al tiempo, eh, no estés triste, ¿ok? mira, mi amor, es decir, Paula, Paula, Paulita. No, ni Paulita ni nada. Paulita, mi reina, mi amor, preciosa, hermosa, que tú y yo estemos divorciados no quiere decir que no podamos compartir muchas cosas, mi amor. Ahora, además de padres, vamos a ser abuelos. Ay, sí, Rogelio, pero ¿qué crees? ¿Qué? Tú vas a ser abuela en tu casa y yo voy a ser abuela en mi casa. Mismo bebé, diferentes espacios, lejos. Por supuesto, una cuna en tu casa, otra cuna en la mía, mi amor. Exacto. Pero yo no renté el departamento todavía, ¿eh? Porque tú me dijiste que iba a regresar a esta casa. Pero bueno, en vista de que tu boda no tiene para cuándor. Ay, ¿qué crees? No. No hace falta que rentes. ¿Cómo? Es que me caso con Alejandro en un mes para entonces puedes ocupar esta casa. Guau, ¿no estás a café? Claro, mi reina, hermosa. Qué guapa te ves. ¿Yo? ¿De veras, de veras, de veras te vas a casar con ese tipo? Aquí te dejo café, ¿eh? Sí, gracias. Y no entiendo por qué te extraña si lo sabías desde hace mucho. Pero en un mes pasan muchas cosas, ¿no? Claro, puede pasar cualquier cosa. Le voy a avisar a tu hija que ya estás aquí. Ah, y por favor, cuando vengas a ver a tu hija, procura que no esté yo. No tengo muchas ganas de verte. Mi amor, pero te, ¿el recibo? Bueno, me sirve para mis impuestos porque la verdad es que sí. Mi amor, ¿qué tiene? Pues antes me contabas santo y seña de tu relación con Daniel. Ahora, ¿por qué te ofendes y te pregunto? No, no me ofende, ¿eh? Solamente que tú no me quieres contar nada yo no tengo por qué contarte nada y mucho menos pedirte tu consejo. Ay, mamá, no es lo mismo. ¿Sabes qué, mamá? ¿Por qué no aprovechemos mejor el tiempo y voy allá abajo a la tienda que me encanta? Nos vemos aquí en una hora. ¿Te la tengo? Bueno, entonces ya estamos. Mañana te mando la cotización y pues, me hubiera encantado quedarme a la chorcha contigo, pero tienes tu compromiso. Sí, hombre, pero bueno, para la próxima, ¿no, amiga? Bueno, ya estás. Ya, segurísimo. Segura. Cuídate mucho. Igualmente, mi sangre, prepara la maleta, Claro que sí, listísima. Órale, bye. El problema es que Julio me conoció cuando era toda sosa y acomplejada. No sé, digo, si me viera ahorita. Rocío, tu problema no es el físico, es tu actitud. Tú cada día te pareces más a mi mamá. A ver, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo yo? ¿En qué me parezco a mi mamá? Primero, muerta, ¿eh? Ah, y cambiando de tema se me olvidó platicarte que Berenice me dijo que Tania ya salió de la clínica. Está bien, a mí me da igual lo que le pasa a Tania. ¿Seguro? ¿Y eso? ¿Ya conseguiste con quién acostarte o qué? Te lo dije, Alejandro, te lo dije más de mil veces y no me quisiste creer. Está bien, Amparo, tienes razón. ¿Y a ti, Eduardo? ¿Cuántas veces te pregunté a esta maldita lagartona? ¿Cuántas? ¿Eh? Y todas las veces me lo negaste. No, mamá, no sabía qué decirte. No, claro que me vas a decir, mejor cállate la boca, porque ahora sí tengo que hablar bien a favor de Paula. Si ella no hubiera hecho... ¿Por qué tienes que sacar a Paula a colación? A ver, Paula no tiene nada que ver en esto. ¿Por qué no me dejas terminar? ¿Se puede dejar de gritar? ¡Te callas la boca! Por primera vez estoy hablando bien de esa mujer. Estoy diciendo que si ella no hubiera hecho un buen trabajo contigo, entonces la lagartona esta de Mirna hubiera terminado contigo. Aquí vinimos a hablar del problema de Eduardo y de Mirna, no de Paula. Este señor, este jovencito, se tiene que hacer responsable de sus actos. ¿Entendiste, Amparo? Ya es un hombre. Híjole, de tanto molestarte con el cardio, no me cierra el pantalón, ve, Dios me está castigando. Sí, y de tanto estarme molestando con el cardio, yo tampoco me puedo alcanzar los zapatos. No, pero en serio, o sea, yo me compré estos hace poquito, mira. ¿No se da colitis lo que tienes? No creo, pues si tú cocinas súper sano, nomás le echas media barra de mantequilla a todo. Qué mala, perdón, pero la colitis, la colitis es otra cosa, no tiene que ver con la mantequilla. Ajá, en serio, tú sabes por qué preferí ya no verte. Sí, porque ya no te servía, porque a pesar de que tú te manejas por la vida como una persona muy directa, en realidad no lo eres. Ay, Sonia. Lo usaste, Cristina. Sonia, no te queda el papel de víctima, eh. A ver, nos conocemos de toda la vida. Sí, si yo creí conocerte y resultaste ser otra. Bueno, y sí, sí, pero no, no debí permitir que me ayudaras en eso de las citas. Pero te recuerdo que yo no te lo pedí, me lo ofreciste y yo acepté. Sin embargo, luego me llamaste y me lo volviste a pedir y volví a ir. si yo hice en algo, pero no fue mi intención ni usarte ni nada que se parezca. Me sentí muy mal por eso, créeme. Pues, perdóname que te lo diga, pero no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con Lalo. Ese niño no debe de nacer. yo estoy diciendo eso también. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué están hablando? Es un ser humano, por favor, no es, no es un pedazo de carne. Eso es lo que yo digo, mi hijo no es un pedazo de carne. Te lo vuelvo a repetir, que se cuide, es un hombrecito ya. Oye. Dime. Marisol va a venir en la tarde y quiero que la conozcas. Si Berenice quiere venir para acá, por mí no hay problema. Berenice se ha esforzado por hacer como que aquí no pasó nada y la realidad es que no nos soporta. ¿Qué dices eso? Pues porque la conozco, la conozco y hace como que todo está bien y está muy feliz y no le creo nada. A mí me da mucha tristeza porque ella sigue siendo mi flacura. Perdón, tu padre te está esperando en la sala, ¿eh? ¿Puedes guardar todo esto en las cajas y luego las pones ahí otra vez? Claro, claro. Oye, amor, de lo que estuviste pensando ayer sobre la homosexualidad de Julio, a mí no me late para nada, ¿no? No veo ningún signo que me pudiera... No, es que no son signos. O sea, yo lo único que digo es que, a ver, Julio es guapísimo, ¿no? Es inteligente, es encantador, es un bombón, es generoso. Debería tener a miles de chavas persiguiéndolo y nada, no me ha traído una sola. A ver, y entiéndeme, no tengo ningún problema si resulta que sí es homosexual, o sea, no me importa. Nada más quiero saber, quiero entender y ya. ¿Tú tendrías un problema con eso? No, no, para nada. A mí la homosexualidad me parece un asunto de la puerta de la recámara para adentro de las personas, ¿no? No me importa, en serio. Hola. Oye, ¿por qué no avisan así y platicamos todos juntos sobre el tema, no? ¿Tú de verdad, Eduardo? Qué mal gusto te cargas. Estás a punto de decepcionarme. La fritanguera ahorita. Ah, no, pero primero estuvo la maldita enana corriente loca que casi te destroza la vida. ¿Por qué la agresión, Amparo? ¿Por qué las ofendes? Tú no estás en posición de defender a nadie. Ahora tú te has vuelto clasista. Por favor, Amparo. Yo no sé, Eduardo, de dónde heredaste el maldito mal gusto por lo corriente, por lo chafa, por lo malo, pero alguien aquí tiene que ir al psiquiatra o al psicólogo o a donde sea porque esto no puede continuar así. ¿A dónde vamos a ir a comer? Ay, 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 ¿qué se les antoja a ti y al bebecito? Pues, todo se me antoja y quiero comer todo lo que hay, pero no, no, quiero llevar una dieta sanita porque me da pavor estar gorda, papá. Oye, mi amor, estás muy bien para tu pancita y todo eso. Pues apenas tengo tres meses. Oye, mi amor, y ya te dijo a tu mamá los planes que tiene. ¿Qué planes? ¿De su boda? Ajá. Ah, sí. Me dijo que se casaba en un mes, creo, si todo estaba bien conmigo y con Eduardo. Pero no queremos que esté bien, ¿no?